Llegan con energía. ¡Cuatro cae golo! ¡Cuatro cae golo! Y una vez abiertas las puertas del salón hay muchas ganas de que toque. ¡Cuatro millones de euros para mí! Algunos para conseguir la mejor butaca y no perder detalle del sorteo han esperado muchas horas en la cola. ¡Uy! Desde las seis de la tarde. Pues llevo desde las once y media de la noche. Y eso provoca que la frase más escuchada en la sala... ¡Mil euros! ...se convierta prácticamente en una nana para los asistentes que se apoyan en la silla, les entra sueño y se duermen. Pero si toca al gordo... Para que haga el gordo no despadre a morrer. No ponéis música al intermedio ni nada. Música no, pero para atraer a la suerte disfraces hay muchos. Voy de avispa y voy así por a ver si pico el premio. Este año vengo de camaleón Cañizares, camaleón que cambia de color. Aquí la ilusión sobra. Hoy es mi cumpleaños y como es mi cumpleaños me va a tocar. Y si han sido agraciados les presentamos a las blanqueadoras oficiales. ¿Qué es eso de blanquear en el extranjero? Habiendo blanqueadoras aquí en casa. Nosotras vamos a domicilio. Pero si no son millonarios, conformense con otras cosas. Como Asunción, que rompía llorar porque hoy le ha tocado otra lotería. Mi hijo ha cambiado de trabajo. Esa es la lotería. Y una de las cosas que no enseñamos los periodistas son estos 400 compañeros que llevan la señal de la lotería. A países tan lejanos como Alemania, Austria, el sorteo se sigue a nivel internacional. Es uno de los sorteos más importantes del mundo y hoy ha repartido 2310 millones de euros.